bueno entonces vamos a entregarles algo verdad le traímos un regalito a Josué así es bueno le trajimos un pequeño regalito con todo corazón y aquí a Josuécito ya que pues él está contento verdad entonces acá yo le voy a hacer y le ponen el par aquí ahí está bien ahí bueno Josué nosotros te traemos regalitos ¿quieres regalo? ¿quieres regalo? ¿sí? sí 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 feliz cumpleaños Josué ¿tene tu regalo? feliz cumpleaños si es tuyo ¿tene? bueno acá le trajimos un regalito que lo abra con Josué ¿queres? sí ¿dame un abrazo? feliz cumpleaños un aplauso un aplauso ¿estás feliz? sí él no tiene idea o sea que está muy contento y todo eso así es motiva bastante pero aún no sabe o sea que si le decimos que lo abra ¿quieres abrirlo Josué? ¿cabas con todo? sí sí ¿cabas con todo? sí 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 ¿qué pasó, papá? ¿te ves tu regalo, Pe? sí ¿sí? ¿sí? sí 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 es tuyo, papá ahora te voy a hacer pao ¿sí? 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 no tiene idea no tiene idea no tiene idea si viera que es lo que trae entonces se va a ir a su lado ¿estú? ¿qué es lo habrá? vamos a abrirlo, vamos a abrirlo pues ábrelo, Josué ¿sí? 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 jajaja ¿Qué es eso? ¿Qué hay adentro? Ya está emocionado ¿Ya? 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 ¡Ay sí! ¡Viva! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¿Quieres abrir el otro? ¿También? ¡Ya va! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No se va! ¡Cállate! ¡Vaya chile la jaqueta! ¡Ave! ¡Cállate! 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 ¡No, tía no! ¡Dé, chinchare! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Está contento! ¡Ay sí! ¡Cállate! ¡Este! ¡José! ¡Ay sí! 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 Bueno Josué, bájate, te traemos un regalito aquí, mira, es un guau guau, un chucho. No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. ¡Aquí está! Se quedó. No, 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 no. Sorprendido. Josué. Hola, Josué. Josué. Dale. Se quedó. ¡Hola! ¡Ey, aquí estamos! Josuécito. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Josué. ¿Vuelve atrás? ¡Ay, Dios mío! ¡No, Marcelino! ¡No coge nada! ¡Va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no baja! ¡Me dejaré de ahí! ¡Sí! Es que se quedó. ¡Está prendido! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues, feliz cumpleaños, Josué. Nosotros estamos muy felices, ¿verdad? De que haya crecido ya. No pasa el tiempo muy rápido, ¿verdad? Sí, la verdad que es que no pasa. Así como dijimos hace rato, hace... Con la primera vez que nosotros tiramos meses tenía nada más. Así es. Y nos alegra mucho. ¡Mirá tu perrito! ¡Mirá tu perrito! ¡Mirá tu perrito, papi! ¡Buenito, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Le toca a todos sus sueños! ¡Sí! ¡Mirá tu perrito! ¡Mirá tu perrito! ¡Mirá tu perrito! ¡Mirá tu perrito! Bueno, pues, nos estamos muy felices con Josuécito. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¡Mirá tu perrito! Sí, así es. Es lo que nos gusta a nosotros, a que... ¿Quién quiere abrirlo? ¿Ya lo estás abriendo? En bolsa lo quiere usar Aquí traemos otro ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Ven acá! ¡Tigre! Ya, ahora sí No va a dormir hoy ¡Ay! ¿Por dónde van? No, no se va a caer No se va a caer al barranco Aquí papá, aquí ve Aquí tienes que dar la vuelta Ya no hay camino Atrás de su hermana le pasa Dice, qué felicidades Dice, este Jenny Así es Jenny Pues Estamos muy felices aquí con los niños Aquí está Ahora está entretenido con sus carritos, mirá ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí ¡Es tuyo! Dice que Alfio hay que darle regalo Dice Mark Mendes Tigre ¿Querés regalo, Tigre? Ahí está Tigre, ven para acá No, sí, sí, cállela ¡Ay! 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 Dios mío, pensé que se iba a caer Óscar Mesito dice saludos Dice Óscar Mesito Gracias Óscar, saludos Un día ¡Qué tío, es sí, cándale Tío, si ve, si cambie regal Tú me한다 Dios mío, ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Ils m'ont Frage. Tienes miedo ya Ah, él... Quiere escuchar losrillos Es un chuchu Ya no hay batería. Me gustó mucho el sonido. Muchas gracias a todos que se conectaron. Y compartieron la transmisión. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Gracias a ustedes tenemos esta página. Y así es como nosotros Nos invitamos esta tarde con la familia de Don Marcelino y Doña Lucía. Y también saludamos a la familia Tajiboy. No hemos empezado a tener su ayuda pero ya pronto. Porque hemos estado muy ocupados. Pero gracias familia Tajiboy. Por todo el apoyo que nos han vendido a los más necesitados. Esta vez ya lo tenemos listo. Hoy no podemos caerlo porque también tenemos una parte por aquí. Entonces ya sería pronto regresar. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Felicidades por las obras que hacen. He visto los videos desde que iniciaron con la página. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes que siempre están pendientes de nuestra transmisión. Nuestros videos. Gracias por compartir también. Gracias a ustedes. Nosotros podemos ayudar a las familias aquí. Saludos. Aquí estoy lleno desde Houston. Saludos señor Garante y bendiciones. Somos Panaschit Kiché. Saludos y feliz tarde. Muchísimas gracias. Igual saludos y bendiciones para ustedes. Saludos. Bueno entonces ya nos vamos. Oscar dice de donde es. Dice es de aquí de San Antonio Sinaché primero. San Antonio Sinaché primero. San Antonio Sinaché primero. Cuarto centro. Saludos. 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 Ahí nos vemos. ¿Verdad? Aquí los muchachos van a desfilar. Vamos a vestirnos de baile. Van a salir de abanderadas. Este año salen abanderadas. ¿Verdad? La vaca Lola. María quiere bailar la vaca Lola. Sí, la vaca Lola. Baila con Cris. ¿Cómo es la vaca Lola? Cantar. Cantar la vaca Lola. La vaca Lola. María también. La vaca Lola, la vaca Lola. Dice que quieren ver la casa Jenny. Aquí esta es la casa ¿verdad? La casita. Ajá. César Churudel. Saludos y bendiciones. Aquí en Panajachel. Dice César. Saludos César. Bueno nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos a despedir. ¿Verdad muchachas? Así es. Ajá. Herme Coy. Saludos chicas. Felicidades al cumpleaños. Herme Coy. Muchísimas gracias por el saludo. Igual que Dios los bendiga. Gracias por visualizar. Saludos cordiales para todos ustedes quienes están visualizándonos. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir también la transmisión. Gracias. Así es. Bueno ahora sí. Dice Jenny. 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 Dice me puedes dar el nombre a la persona. Donde está. Dice claro que sí es. Aquí lo puse hace rato. De hecho me olvidó. Vamos a fijarlo en los comentarios. varios. Vamos a dejarlo otra vez. Marcelino. ¿Qué ha hecho el nombre? Marcelino. 30. 43. 43. 43. 43. 43. 65. 65. 38. Es 30. 43. 65. 38. Aquí este. Deje el número. Lo voy a dejar fijar en los comentarios. Para que vaya a aparecer ahí arriba. Nada más. Muy bien. Ahí está el nombre de don Marcelino. Ya ustedes quieren recuperar. Ayudarlo pues. Con gusto. Verán. Sí. Saludos. Que le puse. 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 Door. Fireer. ��as. Aquí no. Se avertir en los siluos. Deje el número de apoyo. Muchas gracias. Que le puse. Bueno. Tefué. grooves. Que le puse. Se avertir en los siluos. Las vacunas de. Saludos chismos. Se. Bueno, acá escuchamos a don Marcelino, pues él dice, saludos cordiales para cada uno de ustedes, los que están visualizando, dice que Dios los bendiga, porque él sabe que al estar viendo una transmisión, pues también se gasta internet, dice él, pero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, pues así es, ¿verdad? Pues este, bien, y es al final es 38, es este, el número de teléfono es, es 30, 43, 65, 38, es ya que aquí pusiste 30, pero es 38 de última, ¿verdad? Sí, 30, 43, 65, 38, es ya que aquí pusiste 30, maite paola dice, no se escucha muy bien sus voces, lo que pasa que, lo que pasa que a veces el audio no se escucha bien, solo yo, solo yo, cuando hablo yo, si se escucha, pero ya ustedes no, tal vez por el viento. Bueno amigos, pues nosotros nos vamos despidiendo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós, Adiós, Adiós. Adiós. Adiós.